la niña a quien dijo el ángel la niña a quien dijo el ángel que estaba de gracia llena cuando de ser de dios madre le trujo tan altas nuevas ya le mira en un pesebre llorando lágrimas tiernas que obligándose a ser hombre también se obliga a sus penas qué tenéis dulce jesús le dice la niña bella tan presto sentís mis ojos el dolor de mi pobreza yo no tengo otros palacios en que recibiros pueda sino mis brazos y pechos que os regalan y sustentan no puedo más amor mío porque si yo más pudiera vos sabéis que vuestros cielos envidiaran mi riqueza el niño recién nacido no mueve la pura lengua aunque es la sabiduría de su eterno padre inmensa más revelándole al alma de la virgen la respuesta cubrió de sueño en sus brazos blandamente sus estrellas ella entonces desatando la voz regalada y tierna así tuvo a su armonía la de los cielos suspensa pues andáis en las palmas ángeles santos que se duerme mi niño tened los ramos palmas de belén que se mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto no le hagáis ruido corred más paso que se duerme mi niño tened los ramos el niño divino que está cansado de llorar en la tierra por su descanso sosegar quiere un poco del tierno llanto que se duerme mi niño tened los ramos rigurosos hielos le están cercando ya veis que no tengo con qué guardarlo ángeles divinos que vais volando que se duerme mi niño tened los ramos end of la niña a quien dijo el ángel by lope de vega read by marion martin